La pirostegia vetusta cada día está más esplendorosa. De una sola mata nos tapa más de 40 metros de valla. La pirostegia vetusta cada día está más esplendorosa. La pirostegia vetusta cada día está más esplendorosa. La pirostegia vetusta cada día está más esplendorosa. La pirostegia vetusta cada día está más esplendorosa.